Ush! Ya, vení de la Alcarrizo pa' acá a pie, como que no me cuadra. ¿Por qué ella no se muda cerca de la Alcarrizo? Así yo le llevo la serenata un poquito más cerca. ¿Y por qué tú no te enamoras más cerca? No, es que el loco y el maravillo es lo mismo todo. Y yo tengo que tener una de esas dos. El hombre macho macho maculino se reproduce de tres cuadras redondas, mi hermano. Sí, sí, sí. Nuria, mira, mañana sin falta te prometo que voy a la oficina. Mañana te voy a llevar el certificado de ladrón, sí. Voy a salir de eso ya. Por lo que tú has llegado y que tengo el certificado de ladrón, está bien. Mañana te lo llevo sin falta. ¡Tolentino! 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 Aquí es que vive ella, mira. Aquí es que vive la muchachona. No me sorprendo. Si ella no cae alrededor de mis brazos, créeme de verdad que le hicieron brujería pa' atrás a ella. Mira, tengo una canción que con esta canción ella va a venir corriendo a mis brazos. Chequea, dale. Es una salsa. Mira, tú deberías cambiar esa guitarra. Te la voy a cambiar por una güira. Sí, porque mira. Chávez, el éxito de Maná está a media, porque él pudo llegar más lejos, porque Maná, si mete güira en su horqueta, voy que se pega. La güira es lo que pega, papá. Ese cerebro no te deja pensar de ese vigor. Oye, la güira es lo que pega. Use güira. El hombre es de verdad. ¡Ya, ya, ya! Canta, hombre. Déjame ganarme estos chelitos tranquilos. Dale. ¿Qué es lo que tú vas a cantar? Te dije que con esta canción ella va a venir corriendo a mis brazos. ¿Pero cuál es la canción? Ah, una canción de Jesse Joy. Ah, ya, ya, ya. Sí, corriendo y corré, ya. Vale, vale. Así que... Así que corre, 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 corazón. De nuevo. Así que corre, 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 corazón. Así que... De nuevo, porque no ha salido. Así que... Así que corre, 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 corazón. Así que corre, corre, sigue, corre. Así que... Pues corramos nosotros. Así...